Después de este consejito de Nuevo Sur, vean que ya me estoy acomodando para nuestra próxima entrevista y en este caso, bueno, en relación al verano, pero al verano bien vivido y en este caso, sin drogas y alcohol. ¿Quién nos acompaña? Mario Puensalida, director regional de Senda, para conversar de temas importantes. Le damos la bienvenida y los buenos días. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Muy gentil ponernos invitados y estar en estos estudios muy bonitos de contribución. Así que agradecido por la invitación. Y gracias también por traernos el yogui, que ya ahí me estrené, efectivamente estos regalitos en alusión a lo que vamos a conversar, que en realidad es bastante serio e importante comentarlo. El verano también significa para muchas personas panoramas, disfrutes, familias, salidas, viajes, pero esto también va acompañado de responsabilidad. Exactamente, así es. Nosotros estamos con algunos planes para este verano, llamando a la familia y a todas las personas que vienen a disfrutar, y sobre todo a Constitución, de tener un verano seguro y con la familia lo más tranquilo posible, cosas que llegar en marzo y no tener problemas. Claro, tampoco situaciones que lamentar. Exactamente, nosotros tenemos varios programas, uno de ellos es el programa Torrenza Cero, donde junto a Carabineros estamos supervigilando a los conductores, todos los que no consuman alcohol y droga, digamos. Entonces nosotros tenemos una ambulancia equipada con un paramédico y a todos los conductores que se le hacen estas muestras, sacan estas muestras de narcotés y narcotés, pasan a la ambulancia y ahí le sacamos una muestra de sangre para los tribunales. Nosotros hemos tenido en ese sentido, hemos hecho aproximadamente más de 12.000 controles en la región y esperamos que, como siempre, los resultados sean negativos y no positivos. Así que esperamos eso, que tenga la familia Maulina aquí en Constitución un verano agradable y sin problemas. Exactamente, claro, hablando de la tolerancia cero, de que no sea positivo el test para que no haya tampoco resultados negativos en cuanto a estas salidas y panoramas cuando lamentablemente se está bajo el efecto de alguna droga o alcohol que pueda generar y terminar siendo un verano bastante oscuro. Y no es la idea, no es la idea tener cifras negativas en nuestra región, en Chile en general. Pero hablando de plan tolerancia cero como plan preventivo, realmente no es el único que tiene senda en este verano y en general todo el año, porque también, pero en específico hablando del verano, nos encontramos con una campaña en alusión al alcohol y las drogas, a prevenirlas y a dejarlas de lado. Hablemos un poco de esta campaña de verano sin alcohol y drogas. Bueno, nosotros en toda la región, todos nuestros funcionarios, nuestros profesionales, junto a las municipalidades y al organismo en general que están preocupados de la prevención de la droga y el alcohol, estamos en una fuerte campaña en este verano en todos los balnearios, tanto en la cordillera como en el mar y en aquellos lugares donde se reúne la familia, digamos, a pasar sus vacaciones. Y nos ha ido bastante bien. Ayer estuvimos en el sector de Molina, en el Parque Nacional Raza y de Taza, donde había gran cantidad de turistas, tanto nacionales, exactamente, e internacionales, y realmente nuestra campaña fue muy bien acogida. Así que esperamos que hoy día, que venimos aquí a Constitución, después de almuerzo a las 3 de la tarde en la playa, tenemos una presentación bastante interesante y bonita con todas las personas que están en la playa, contándoles nuestra... y invitándolos a tener un verano totalmente seguro. Así que ese es nuestro llamado principalmente. También está el plan preventivo Elige Vivir Sin Drogas, por ejemplo. Claro, nosotros tenemos un... SEM Daniel Nacional tiene un programa, un programa donde hacemos en el curso del año, hacemos unas encuestas a todos los estudiantes de cada comuna desde el segundo medio. Y les hacemos 77 preguntas, ellos cómo se relacionan con la droga, con el alcohol, cómo se relacionan con sus padres, con su entorno, con sus amigos, con el colegio. Y después de que conocemos esa encuesta, les la mandamos a tabular a Islandia, donde nosotros tenemos ellos reído exitosamente en ese país, entonces ellos nos tabulan esta encuesta, y nosotros en base a eso, a lo que nos dijeron los propios jóvenes de distintos sectores, nosotros llegamos con toda la intervención del Estado, en cultura, en deporte, en salud, en todos estos organismos que tengan algo que ofrecer a los jóvenes, estamos llegando a donde ellos vivan, a donde ellos estudian. No necesariamente que vengan a lugares como, por ejemplo, en Casa Constitución, a la Plaza de Armas, sino que vamos directamente a los cuales. Ir a ellos. Ir a ellos, exactamente. En este momento estamos con el Teatro Regional del Maule, iniciamos esta campaña, el Teatro Regional nos ofrece monitores, violín, cello, con artistas, digamos, de todo tipo, con mimos, etc. Y estamos llegando directamente a los lugares donde están los jóvenes. Es decir, ¿cuál es nuestra idea? De que aquellos jóvenes que están en la plaza fumando, en las esquinas, marihuana, de a poco, al llegar nosotros con nuestra oferta, tanto cultural, artística, deportiva, lentamente salen integrando a estas actividades. No es una cosa fácil, porque la droga es compleja, pero estamos llegando y estamos teniendo muy buenos resultados. Pero igualmente también, digamos que hay mucho trabajo por hacer y yo lo digo en alusión a las cifras que se manejaban el año pasado que eran preocupantes en torno al consumo de alcohol y drogas en los jóvenes en Chile. Todos sabemos que fue noticia nacional realmente y que, digamos que, a muchos les impactó, trajo a colación en casa el tema de conversación que yo creo que es importantísimo, que se converse estas mismas instancias de hablar de lo que sucede en la región y Chile en general. Pero hay una alerta, hay una alerta porque algo está pasando. Realmente las cifras son preocupantes porque son bastante altas en torno a lo que es el consumo de alcohol y drogas. Así que el trabajo no es fácil, no es sencillo. Sí, nosotros tenemos una encuesta a nivel nacional donde le preguntamos a la población en general su percepción y la encuesta que salió hace un mes atrás nos indica que tenemos altos índices de consumo de cocaína, altos índices de marihuana. Afortunadamente, en marihuana lentamente se nota una pequeña disminución, lentamente. Nosotros en el MAUL específicamente estamos bajo los índices nacionales, pero no por eso estamos bien, estamos bajo los índices nacionales, pero hay una tendencia leve a aumentar, tanto en tabaco como en alcohol como en droga, cocaína o más. Entonces eso nos tiene muy preocupados. También a todas las autoridades, las municipalidades, los concejales, etc., nos están apoyando fuertemente porque a todos nos tiene preocupado este tema que llegamos nosotros el año antepasado a ser el país americano, con mayor consumo de marihuana en América, no en Latinoamérica, sino que en América, dicho por la OEA, la Organización de Estado Americano, no dicho por nosotros. Entonces es un tema muy preocupante. Ya afortunadamente los colegios, los profesores, las autoridades, todos están tomando conciencia. Entonces nosotros como Senda es difícil que solos podamos hacer esto. Solamente nosotros estamos motivando para que otros más se sumen, tal como ustedes que nos dan este espacio, y les agradecemos para poder conversar este tema. Pero hablando exactamente de los espacios, los espacios para poder conversarlo y digamos atacar quizás el tema de raíz, quizás ahí está el detalle. Así como ustedes lo comentaron de ustedes ir a las escuelas, ir a los lugares, también se debe comenzar quizás desde casa, que esta conversación comience desde temprana edad, que se ponga sobre la mesa, que no sea tabú de ninguna forma el tema de la droga y el alcohol, sino al contrario, conversarlo, hablarlo con los hijos, y que de esta forma quizás se pueda hacer un cambio, pero un cambio desde la raíz. Bueno, mira, afortunadamente tocaste ese tema. Nosotros justamente preocupados del tema que tú canteas, el año pasado, el 2019, hicimos alrededor de 7000 charlas a padres, 7000 charlas a padres en Chile. Aquí en el Mauro hicimos más de 600 charlas a padres, donde había un grupo de 25 a 30 personas con un monitor conversando este tema. Y mucha gente cree, o pensábamos hasta hace un tiempo atrás, que este es un tema que había que dejarlo debajo de la alfombra. Pero no. En esas charlas que tengo hoy en esta región, cerca de 700 charlas, aquí en Constitución se hicieron más de 50, fue un tema que los padres quisieron ir a participar, y participaban directamente. ¿Cómo ellos, fomentando la relación padre-hijo? Uno de los temas que nos explican los niños y los jóvenes es que la relación padre-hijo está un poco distante. Y valoran, y los padres no vayan a veces cómo atacar, porque nadie les enseñe a ser padre. No viene un manual. Exactamente. Entonces nosotros, de alguna manera, nuestros profesionales, estamos tratando de capacitar a estos padres y apoyándolos para que tengan una mejor relación padre-hijo. Creo que eso es lo que nos plantea fundamental. Nosotros estamos viendo el tema de la prevención, pero también viéndolo de los padres que es fundamental. Desde la base. Exactamente, sí. Y esto, te digo, nosotros estamos llegando a los colegios no solamente en medio, sino estamos llegando de básica, e incluso de preescolar. Estamos llegando a mostrándoles el daño que hace esto. Nosotros pensamos que esto, si lo tomamos todo como una sociedad, esto podemos en unos 20 años, no solucionar el problema, pero disminuirlo bastante. Por ejemplo, hace 20, 25 años atrás, en Chile, se planteó el tema del tabaco. Hoy día, antiguamente, fumábamos dentro de las casas, fumábamos en las oficinas, etcétera. Hoy día ya nadie fuma en las casas. En los buses. En los buses. En todas partes se fumaban, era normal, legal. Y hoy día, aparte de ser ilegal, ya nadie fuma porque tampoco quiere. Y si alguien saca un cigarro en un lugar prohibido, la gente lo mira feo y hasta los niños te dicen, no, oiga, papá, no fume. Entonces, yo creo que fue una campaña muy exitosa y queremos que en esta es la droga, estamos tratando de hacer la misma campaña que tenga un fruto de aquí a unos 20 años más. ¿Tiene algún tipo de, más allá del verano, de meta por parte de Senda para este 2020? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, el objetivo que tenemos nosotros es la campaña Elige sin drogas, que es una campaña que tenemos implementada en 12 comunas, en 12 comunas, no en todas, naturalmente, por distintos problemas económicos y de infraestructura. En 12 comunas donde tenemos los resultados de lo que nos dicen los niños y en base a esa opinión de ellos estamos llegando con oferta. Por ejemplo, en algunos lugares los jóvenes quieren más presencia de los padres, en otros lugares quieren más presencia deportiva, quizás en otros lugares quieren presencia cultural. Es decir, estamos llegando con la oferta que los niños demandan, no con algo que nosotros los adultos creemos que es lo potente. Esa es la propuesta que tenemos para el 2020 y esperamos justamente esta, venir aquí a Constitución ni en otras partes que estamos es promoviendo juntamente esto, cosa que la familia maulina y la familia que visita la Constitución empiecen a tomar conciencia de que esto es algo nocivo tanto para su luz física como para su luz mental. Claro, y que puede traer situaciones muy, muy lamentables que quizás no puedan tener incluso forma de revertirse, así que a tomar la precaución. Yo creo que la reflexión, ese es el llamado a reflexionar y entender que el tema no es dejar de disfrutar ni pasarla mal, sino que entender que ciertas acciones pueden traer también consecuencias sumamente graves no solamente para uno, sino también para quienes se encuentren alrededor exactamente, ya sean los accidentes automovilísticos, en realidad esto no tiene un límite de la catástrofe o el nivel de catástrofe que podría tener al no tomar la reflexión. Así que yo pienso que ahí va el detalle, el llamado y la reflexión, no solamente para esta jornada, digamos, del verano, sino mucho más allá. Exactamente, por ejemplo, te digo, en Tolerancia Cero, nosotros en el año estamos fiscalizando junto a Caraguineros, a colectivos, buses urbanos, ya vehículos de la locomoción escolar, esos amarillos, los vehículos de transporte escolar, e incluso más estamos dándole un pequeño, no certificado, pero sí una boleta, donde sale el nombre, el ruido de la persona, que se hace el narcotés y el narcotés, para que el propietario del vehículo le cuente a sus padres, que transporta a sus hijos, de que ellos están libres de alcohol y droga. Entonces, todos están, en realidad hemos tenido muy buena recepción en estas campañas, es decir, pensando que, si bien en el centro son fiscalizadoras, pero la gente en general lo toma bien. Así que estamos muy contentos de que la labor de nosotros, por lo menos, es bien aceptada por la comunidad. Buena recepción. Exactamente. Así que estamos felices, y bueno, y agradecerle a ustedes que nos permitan este espacio en la mañana, donde ellos sabemos que es muy bien recibido, no solamente en Constitución, se escucha en Curicó, en TACA, en TACA, en TACA, y creemos que programas como estos es lo que nos hacen falta. Así que agradecerle y llamar a todos los maulinos que están en Constitución y en otras playas de la región y también en la cordillera, a que tengan un verano tranquilo, seguro con tus hijos y que la familia disfrute sin alcohol y sin droga. Muchas gracias a usted por venir, por esta conversación, Don Mario, sabemos que igualmente queda mucho por hacer, pero está en cada uno de nosotros comenzar a dar esos pasos para que no tengamos noticias negativas, sino al contrario, que sea un verano sin droga, sin alcohol, sin malas noticias, pero con mucho disfrute en familia, reflexión y ojalá mejorar esas cifras rojas y que poco a poco tengamos mejores noticias y que nuestra próxima conversación sea con buenas noticias. Me parece así, con la ayuda de todos, yo creo que esto, podemos en Chile salir adelante con este fragelo que nos tiene realmente bien conmocionados. Así que muchas gracias por todo, muy gentil. Y a usted también, de esta forma, finalizando también esta entrevista ahí.